¡Gracias! ¡Que lo cumpla! ¿Es tu cumpleaños? ¡Que lo cumpla! ¡Hola! ¡Hola! ¡Feliz cumple! Gracias, mamá. Gracias. ¿Estás bien? ¿Nos vemos? Quiero que vayamos a comer. Sí. No, no. Ya hice la reserva. Escuchame. Escuchame. Hoy no. ¿Hoy no? Hoy no. ¿Por qué? No, en el fin de semana. ¡Ay, hoy no! Dale, dale. Me estoy yendo ahora. ¿Te vas? Dale, te mando un besito. ¡Feliz cumple, hija! Primera y última vez que atendés el teléfono en mi casa. ¿Mariano? ¿Se fue? ¿Eso? Nada, por volver. Está tranquila. Inés, por favor, estoy en el juzgado con Godoy. ¿Me llamás? ¡Ay! ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? Perdón por la tardanza. No encontraba dónde estacionar. ¿Qué tal? ¿Cómo terminó todo? Yo manchada. Y la otra parte no se presentó. ¿No se presentó? No. ¿Y a vos cómo te fue? Bien, bien. No fue exactamente como lo soñé, pero... Bien. Ricardo en un reconocimiento de prueba por un contrabando en la Loma del Diablo. ¿Y? Y Germán de Ocupa en el cuarto que tenía preparado para Victoria. ¿Y? Y nos recibió haciéndose una pajita. ¡Qué rico! Pero bien, bien. Yo que vos le voy comprando la pastillita a tu hija si no querés a la abuela. ¿Qué decir? Vi que es una nena todavía. Sí, claro. Seguí negándola. Bueno, gracias por contenerme. Y además hoy es tres. ¿Será un buen augurio? Mi amor, ensamblar tu familia con la de Ricardo sea tres, cuatro, cinco, jamás puede ser un buen augurio, sino otra muestra de tu optimismo desenfrenada. Ay, qué amorosa. Gracias. ¿Cómo te hiciste eso? Ay, me atacó una niñita. Es café de la máquina de tribuna, ¿ves amor? Sí, 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 sí. Pero con agua y con jabón. Así no. Así es peor. No sé. Te la vas a esparcir más. Pero no pasa que no llego a casa a cambiarme. Se nota mucho. No, no, no. No se nota para nada. ¿Qué pasa? ¿Qué día tenemos hoy, eh? Bueno, igual siempre se puede estar peor. Mira, por favor, necesito un auxilio. No le estoy gritando, señor. Le pido que me mande una grúa. Algo. Que me dé una solución. Ay, perdón. Mía. ¿Eh? ¿Qué? Mía, Pontevedra. ¿Quién es Mía, Pontevedra? Es la mujer de Federico Ibáñez. ¿De quién? Federico Ibáñez. El estudio que representa Leplan. ¿Te suena? Sí, joder. Oh, sí. Hola. Hola, Manuel. ¿Qué tal? Yo la conozco de la facultad de hace años. Cada tanto nos encontramos. En algún cumpleaños tenemos... Hola, ¿qué tal? Algún amigo en común. La abogada brillante es ella. Él, hola. ¿Qué tal? Buen día. Oíme, en cinco minutos en mi oficina te pido, por favor, no te borres. A ver, no hay problema. Tiene una mancha, doctora. Estoy al tanto. Bueno, ella es seria, es muy respetable. El problema es el marido, Federico. ¿Qué? Bueno, prefiero no hablar. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, ya que estamos hoy, podemos aprovechar... Tiene una mancha. Sí, estoy al tanto, Paula. Gracias. Bueno, hoy mismo podemos aprovechar y preguntarle qué es lo que hacía la mujer en el medio de la calle o los gritos, ¿o no? Sí, eso es una buena idea. ¿Qué tal? Buen día, Esther. ¿Qué tal, Esther? Buen día. ¿Novedades? Llegaron estas notificaciones para usted. Oh, sí, las estoy esperando. Y Inés llamó a su marido. ¿Ah, sí? Concubino. Todavía no se casó. Dice que por una hora más va a estar con la inspección y que después va a ir a un almuerzo. Bueno. ¿Tiene una mancha? Sí, estoy al tanto, Esther. Gracias. Igual no se nota. Sí, claro. Esther, ¿viste las planillas que te preparé ayer? Llévalas al escritorio y decirles a todos que en cinco minutos reunión de trabajo en mi oficina. Café. Adelante. Que nos cumpla Feliz, que nos cumpla Feliz, que nos cumpla Dolores, que nos cumpla Feliz. Tranquila, tranquila. No es una fiesta sorpresa, es solo una torta. Hola. Bueno, voy a decir unas palabras cortitas. Quiero decir que hoy festejamos el cumpleaños de mi socia, de mi amiga, de mi hermana, que es un orgullo para mí. Bueno, nada, listo, ya está, ya está. Bueno, apaga las velitas. Gracias. Muchas gracias, todo muy agradable. No voy a hablar porque ya lo hizo mi socia por mí y por todos los presentes. Así que les agradezco. Los deseos. Faltan los deseos. ¡Bravo! Bueno. A trabajar, ¿sí? Tercita, llévate la torta. Sí, sí, sí. Bueno. Después la comemos. Después la comemos. Después. Traemos un trapito, Tercita. Sí, ya, ya, ya. Exacto. Bueno, trabajamos. Teníamos el tema este de la guardia. A ver, sí. Que empezó a atender a las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana y vieron a 98 pacientes. Sí. Le vas a hacer un agujero. Sí, ya sé. 98 dividido 7 nos da una tensión nefasta. Nunca te afiles a esa prepaga. Son 14 pacientes dividido 3 médicos da casi 5 pacientes a 12 minutos con cada uno sin contar el tiempo de traslado de aproximadamente. No llegaban ni siquiera a llenar el formulario con los datos. Un horror. Eh, bueno. Ay, Dios santo. Déjalo. Dios santo. No, no, déjalo, déjalo. Dios santo. A ver. Bueno, mirá. Aquí está. Los llamados. Pero tiene demasiadas correcciones este original. Demasiados llamados anulados. Sí, sí, pero está todo salvado. ¿Sabés qué tendríamos que hacer, Ine? Conseguir los registros anteriores de las guardias de cualquiera de los sábados para compararlos. ¿Los tenemos? Ah, perfecto. Habría que chequear. Ah, Mariano, perfecto. Sí, perfecto. Habría que chequear si los registros de los médicos están asentados en el expediente como pruebas. Estoy bien, pero ahora no porque traje el video. Ah, perfecto. Lo vemos. ¿Está grabando? Mentira, está prendido. No, para. Uy, tío, voy perdiendo. Es el campeón. Ese es el campeón. Rápido, rápido, rápido. Hasta acá. Pará, 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 pará. Los deseos, los deseos. Bueno. ¡Bravo! Muy buena edición. Demasiado doloroso. No sé, pensémoslo. Bueno, como quieras. Nos vemos en tribunales y todo eso. A trabajar. Vamos a tomar el edificio por tiempo indefinido, hasta que los compañeros del negocio... Por regalo. Ay, no, odio regalar dinero. Lo que pasa es que estos días, con la mudanza, tenía la cabeza en cualquier lado. No se me ocurría qué necesitaba. Después pensé, bueno, igual lo que vos necesitás no se vende. ¿Qué tal? Sí, buen día. Sí, buen día. Va a salir todo bien. Vamos. Vamos. Mía, por favor, respondeme. Quiero saber si estás bien o estás mal. Estoy preocupado. Dime, por favor. Tienes que tratarme ese celular. Perdón, me olvidé. Perdón. Perdón. Hola, Victoria. No, mi amor, en este momento estoy ocupada. No, 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 no. Escuchame una cosa. Escuchame, no vayas sola. Yo quiero acompañarte. No, no. No me grites, no me cortes. Me cortó. Mía, te llamé cien veces. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estamos reunidos para resolver la causa 11.530, Esta caratulada Leopoldo González, director de Leplan Sociedad Anónima, sobre abandono de persona. El día primero de mayo del 2004, la señorita Marisa Aguirre volvía a su casa después de una fiesta y sintió un adormecimiento e hinchazón de su brazo izquierdo y una fuerte puntada en el pecho, de tal magnitud que decide llamar al teléfono de emergencias de su prepaga. De acuerdo a la cobertura médica obra social Leplan, carnet número MNG 9678 barra 7 con fecha de ingreso del 5 de junio del 2000, según consta en los registros de la empresa antes mencionada. A pesar del reiterado pedido de la víctima, la telefonista desestimó la gravedad del caso enviando un médico clínico sin ambulancia, quien solo le recetó un ansiolítico. Confundiendo así una trombosis venosa con un simple agotamiento muscular. A la mañana siguiente, Marisa Aguirre fue encontrada en estado inconsciente y trasladada al hospital donde se encuentra actualmente internada, en estado vegetativo. A causa de un tromboembolismo pulmonar que provocó hipoxia y falla cardíaca llevándola a una muerte cerebral irreparable. La parte demandante demostrará que no solo hubo un diagnóstico errado, sino que hubo abandono de persona por parte de la empresa de servicios médicos, al resultar incompetente para atender el volumen de afiliados con el escaso número de personal médico y administrativo contratado para la guardia. Gracias. Todo esto lo vemos a diario en los noticieros. Pequeños casos de gente común, como nosotros. Enfrentados a grandes grupos económicos, empresariales. Muy buen punto de partida, doctoras. Periodista de la verdad. ¿Qué pongo? Mal lugar. Su señoría, no nos permitiremos caer en falsas demagogias que atribuyen a estos grandes grupos económicos las negligencias individuales. Yo... Yo comprendo. Y me conduelo con el dolor que está atravesando la familia. Pero no es responsable de esto el sistema de salud. Y muchísimo menos la empresa a la que yo represento. ¿Te pongo? No ha lugar, doctora. Prosiga, doctora Ibáñez, si es tan amable. Muchas gracias, su señoría. Le Plan aspira a condenar a todos aquellos que no cumplan con sus funciones. Pero de ninguna manera va a apañar a quien quiera sacar una tajada con todo esto. Llevándose grandes cantidades de dinero para su parte. Ah, pero este es un hijo de puta, hijo de puta. Las enfermedades preexistentes, no declaradas y no tratadas durante todos estos años por la paciente, la han llevado a este irremediable final. Tal como lo demuestran las sucesivas atenciones en el sanatorio de la Santa Piedad entre los meses de abril y noviembre del año 1999. Bueno, que en este acto aportó al tribunal. Están patologías no declaradas por la señorita Aguirre al momento de inscribirse en nuestra empresa. Por lo cual podríamos decir que falseó con su testimonio. Podríamos decir... Podríamos considerarla no adscripta al plan. Protesto. Esa es una prueba que no está incluida en el expediente. No, al lugar se cotejarán las pruebas. Le ruego, doctora Molet, que no interrumpa cada uno de los vocablos de la defensa o de lo contrario me veré obligada a pedirle que se retire de la sala. Muchas gracias. Pasándolo en limpio dejamos constancia que la empresa iniciará acciones legales para que se apruebe de la forma más expeditiva la desvinculación entre la señorita Aguirre y Le Plan. Haciéndose cargo del pago por la internación de la misma los familiares de la señorita Aguirre. Muchas gracias, su señoría. No entiendo. ¿Qué está pasando? Quédese tranquilo. No, no, no. Está embarrando la cancha. Mira, hacemos un intervalo. Hacemos un intervalo. Hacemos un receso de 45 minutos. Mariano, andate al sanatorio de la Santa Piedad y conseguite los antecedentes médicos no declarados de Marisa Aguirre. Ahora. 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 Es un gretino. Mariano. ¿Quién? ¿Qué? Mariano. Sí. ¿Quién es un gretino? Federico Ibañez. Bueno. ¿Qué pasa? No, no, no. ¿Sabes con quién creo que está cortando? Mariano. Federico Ibañez. ¿Con quién? Con la jueza. ¿Con Rivera? ¿Cómo sabes? Intuición femenina. ¿Qué? ¿Qué? No, todavía no te lo averigüé. Bueno, después te llamo, dale. Es urgente ese es el tema. ¿Vos lo podés conseguir ahora en un rato? Sí. Yo te puedo llamar si querés. Sí. Hola. ¿Cómo te va? Te ibas, ¿no? ¿No? ¿Aberiguaste algo? ¿De qué? Yo te pedí que hicieras, Mariano. Pásen otra. ¿Qué te pasa? Que te pago para que trabajes. ¿Eso incluye las horas extras nocturnas? Sí. Entonces el sueldo es demasiado bajo. ¿Ves lo que hay? No me interesa. Renuncio. Como quieras. Renuncio. Muchas gracias, doctor Armesto, por su testimonio. Gracias. Bueno, por mi parte, pido a su señoría, en este acto, que se llame nuevamente a declarar al doctor Barrios, al enfermero Iglesias y a un perito caligráfico, para demostrar que la receta entregada a la señora Marisa Aguirre contiene la firma del enfermero Iglesias con el sello y número de matrícula del doctor Barrios. Y esto, esto, no solo sucedió en el caso de la señora Marisa Aguirre, sino que es el modus operandi que tiene la empresa de servicios médicos para atender a sus afiliados. Enviar enfermeros en lugar de médicos calificados y ahorrarse así una suma considerable en sueldos paraprofesionales. Por mi parte, nada más. Gracias. ¿Te vengaste? Fue la cena. Te falta el postre. Mía. Su señoría, pido la palabra. Al lugar. Con todo respeto y, por favor, discúlpeme, solicito a su señoría ser recusada de esta causa por estar involucrada sentimentalmente con una de las partes y, atento a ello, no poder ser imparcial en el veredicto final que dictará en este juicio. Le ruego, doctora, que modere su formazo. Me veré obligada a citarla frente al tribunal de disciplina. Aseguro, su señoría, que no tengo ningún inconveniente en ir a comparecer ahí. De todas maneras, le solicito, su señoría, que abandone la causa porque no es ni ético, ni siquiera imparcial, revolcarse en la cama con el abogado defensor. ¡Mira! ¡Vamos! 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 El señor tiene noventa y nueve nombres accesibles al ente de quien tomado. Noventa y nueve atributos. Es justo, misericordioso, todopoderoso. Pero tiene un serenísimo nombre. Que dirige a Dios. Lucas pronto se aburrió de mirar. Ven, ven. 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 Vení. 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 Pará un poquito, pará, pará, vení. Vení acá. Pará de tiro, ¿no? Vení, vení. Vení así, tranquilo. Pará, pará un poco, pará, pará. Pará. ¿Qué te pasa, Mariano? Que así no me gusta. Sos un pendejo. ¿Yo soy un pendejo? ¿Vos no podés armar una pareja en tu vida y yo soy un pendejo? Papá, está Mariano, no te soporto más. Ándate, dale. Que los cumpla feliz. ¡No te soporto más! ¡No te soporto más! ¡Ana! ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños! No, eh... Permiso Pasa Permiso ¿Y esto? Solo alguien que te conoce muy poco te puede regalar una billu artesanal ¿Tu novio? ¿Novio, Dolores? No Perdón Pero es que eso solo va a suceder el día que puedan clonar a su padre El honorable doctor Molet ¿Es abogado también? No Médico-psiquiatra No te va a poder atender, eh Está radicado en Nueva York Dolores Me parece que vos y yo deberíamos ser un poco más... ¿Por qué? ...prácticas ¿Por? Digo que En el mismo tiempo en el que vos Intentaste limpiar esa mancha Y yo saber qué hacía con esa lámpara Esta mujer se separó de su marido y renunció a su trabajo ¿Qué es un elogio eso? ¿Mmm? Es un acto de desesperación, mi amor, eso Bueno Sin embargo, yo creo que Nosotras necesitamos algo así ¿Mmm? ¿Mmm? No, mi amor, no Para nada Dolores ¿Qué? Dejaríamos de ser un dúo y pasaríamos a ser un trío Justamente Tres ¿No te suena? No Tres Número tres Hoy Tu número Nos expandiríamos Sería todo mucho mejor No, no, no Es más, te voy a decir una cosa Esos métodos que ella tiene, tan poco ortodoxos, que a vos no te gustan Hoy juegan a nuestro favor, a mí me sirven, me gustan, me completan Claro, mañana te juegan en contra Bueno, ok, pensalo Necesito pensarlo Bueno, cinco minutos Necesito cinco minutos para pensar algo que lo puedo pensar en tres segundos No necesitamos en el estudio una socia dubitativa, insegura y emocionalmente devastada como está esta chica Chica, yo me voy No, 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 no Quédate, en serio Quédate, tranquila No le hagas caso Haceme caso Ay, perdón, 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 perdón Te compro otra, te la pago, te... Dejá, 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 dejá Dejala, no la toques Era lo más cercano a mí que tenía Rompiste la última tradición familiar que me quedaba ¿Sabés qué? Gracias No, es que no sé qué me pasa hoy, que todo eso me cae y se me rompe Tú si te hace mierda, querrás decir ¿Será una señal? Es una señal No, Inés Sí, Dolores Inés, calmá Esto significa que algo nuevo está por comenzar Inés, no seas chiquilina Chica, por favor, vamos a brindar por la nueva sociedad No, 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 ninguna nueva sociedad, Inés ¿Socias? No Socia, querrá decir Por favor, calmate Por favor Por favor Dolores, confía una vez Imaginate lo que podemos hacer las tres juntas Le dijo un plato Esta es la casa de Mateo, de mi mamá Y de papá Federico Y de papá Después del VIP podés dejar un mensaje Chao Hola Federico Federico, ¿estás ahí? Bueno, espero que estés No habrás dejado a Mateo solo, ¿no? ¿Que no querés atenderme? Bueno, igual te digo Estoy acá en la costanera con Inés Inés a Asturias, ¿te acordás? Sí, le digo, le digo La abogada, la creyente La que te dio vuelta el juicio ¿Qué es lo otro? ¿Qué cosa? ¿Cómo le digo? Yo no sé, ¿cómo se lo digo? Decíselo No, no Bueno, se lo dio yo Sí ¿Se lo dio yo? Dale Te chocó el auto, vení a buscarlo en la costanera Trae la grúa Correctá Correctá Basta, Dolores Hace tres semanas que me decís lo mismo Por favor, va a estar todo bien Es un nuevo impulso para el estudio No, para el estudio no Para vos Porque para vos Es divina Es auténtica ¿Qué te pasa? Ay, ¿qué te picó? No, no te picó nada Es una roncha, fíjate Váyase más tu fecha Ahora vengo Bueno, está bien, está bien Ya te escuché ¡Ey, ey! Divina Se expresa muy bien Es disléxica Disléxica Y además no comparto su ética ¿Su ética? ¿Qué quiere decir? Que jamás me atrevería a defender los clientes que ya toman su estudio No, es el ex estudio de su ex marido Bueno, sí, del ex marido, sí Bueno ¿Por qué no lees el trabajo que hizo sobre exclusión social? Sí Vas un día con ella a tomar un cafecito Le preguntás por qué eligió el tema que eligió para su tesis Sí Claro, cómo no, Inés Además ahora que Mariano renunció Sin razón aparente Eso ya lo hablamos y le dimos punto aparte Vos le diste punto aparte Yo todavía no sé cuáles fueron los motivos Bueno, ya está, Inés Otro día lo hablamos Bueno, ¿qué pasa? No tuvimos una buena noche No Mi insomnio no tiene nada que ver El caso es que no necesitamos una socia totalmente desequilibrada No, claro, para eso ya estamos nosotras Disculpame, mi amor Yo no soy ninguna desequilibrada Yo soy espléndida Esta cartera es nueva ¿Qué tiene? No Te la compraste hoy No, no es nueva Lo que quiero saber es a qué hora fuiste No, no, no es nueva ¿A qué hora te fuiste? No seas chiquilina No seas chiquilina No seas chiquilina, no dejes de ver Sos una chiquilina, ¿verdad? Dolores Por favor ¿Qué te pasa? Estás angustiada y celosa igual que ella Mi amor, no me compares con Aline Que no tiene clase ni siquiera para desbordarse Hacerme el favor, Inés Estás re celosa Esther, ¿me comunicas con Mariano, por favor? Sí, de mi parte Hola Hola, ¿qué tal? Buen día Ah, qué lindo Por ahí habría que haberlo puesto un poquitito más para la derecha, ¿no? Qué bien, qué rapidez Hola, ¿te gusta? Mirá, te conseguí una réplica, igualita a la que rompí yo ¿Te dejo en tu oficina? Voy a trabajar Un momentito, doctora, por favor Hay una chica nueva por lo del puesto administrativo ¿La va a entrevistar usted? Ay, no A partir de hoy las entrevistas las hace ella Hasta luego Un minutito más, doctora, otra cosita Me comuniqué con el doctor Mariano Rivas Ay No la quiso atender Me dijo que le dijera que no lo llame más Porque como él no trabaja más en este bufet Gracias Adiós Bueno, en pocos días sale la anulación de la causa, ¿eh? ¿Y qué estamos esperando para festejar? Encantaría Por lo que me costó, yo quiero un festejo a lo grande, no sé vos Cuando quieras, soy un experto en eso Sí, ya lo sé Igual lo canta es Victoria, que todavía falta Doctora Molet Usted es increíble Sí, ya sé, eso dicen por ahí Y no se equivocan Tené mal tanto de cómo sigue mi causa, ¿sí? Bueno, dale Quiero el festejo, ¿eh? Quiero algo rico Bebidas ricas Dolores, este tipo tendría que estar en cana ¿Qué pasa con tu ética? ¿Desde cuándo defendes culpables? Desde que son inocentes, Enrique Dolor Escuchame, escuchame, no me vas a dejar con la palabra en la boca ¿Qué eres, Enrique? Pero si vos sabés cómo es esto, ¿cómo vas a impulsar la anulidad de la causa? Porque la denuncia tenía fallas técnicas y vos lo sabés ¿Pero qué fallas técnicas? Mi clienta trabajaba en el boliche de él Y él la forzaba a tener relaciones ¿Cuál es la forma? Era consentida en las relaciones Evidentemente tenemos diferentes versiones de un mismo hecho Bueno, entonces alguien miente ¿No te crees que yo no conozco a estas mosquitas muertas Que lo único que quieren es una buena tajada de efectivo? ¿A mi cliente de qué lo vas a acusar? ¿Eh? ¿De mujeriego? ¿De playboy? ¿De qué? ¿De qué mujeriego? De violador, de abusador No pruebas ni denuncias, Enrique Sí, sí, hay denuncias Con errores de procedimiento Por eso pedí la anulación, Enrique Escuchame, no seas necio No soy necio, escuchame Son mujer, son linda Mañana podés estar en el lugar de ella Pensá Imposible Tengo clase para distinguir a quién meto entre mis piernas, Enrique Debería saberlo ¿Qué haces? Hola, Iñaki ¿Cómo estás? Muy bien Escuchame, estuve en el juzgado con el secretario del juez Buenas noticias, ¿eh? En pocos días ya sale la anulación Por favor, necesito que corte el teléfono Tengo que cortar En un minutito hablamos Dale, ¿te llamo? Dale Quedamos así Chao, chao Bueno, oficial, la cosa fue así Yo estaba por cruzar la calle Hablando por teléfono Cuando de repente lo veo a este chico venir de costado Y arrebatarme la cartera Así fue todo Buenas tardes Lo siento, pero va a tener que permanecer en la comisaría Hay que completar algunos detalles de los hechos ocurridos Es que no hay más detalles que eso Yo estuve a punto de perder mi cartera Y usted quiere que yo pierda mi tiempo En esta comisaría haciendo una denuncia Que va a quedar archivada acá Se lo digo como abogado oficial Dejémonos de embromar Si usted es abogada, lo sabe mejor que nadie Que el problema es de los juzgados Y de algunos abogados que adoptan leyes Y hacen versiones libres No de nosotros No, yo con usted no voy a discutir la realidad jurídica De este país, se imagina ¿Por qué no somos prácticos Y lleva a este chico a una enfermería Que le sangra la nariz, eh, oficial? No, yo tampoco voy a discutir Pero igual usted tiene que permanecer en la seccional Porque está acusada por exceso en la defensa ¿Exceso en qué? De exceso, me acusa a mí Si hay algo que soy Es reservada, medida, equilibrada Mozo, por favor Llévele esto al cocinero Porque es cualquier cosa Menos una ensalada císa Los crotons están húmedos La mayonesa es de frasco Y notifíquele al cocinero Por favor Que el parmesano Se lo secuestraron en el camino ¿Mmm? Gracias ¿En qué estábamos? Eh, estabas hablando De lo equilibrada que era Sí, totalmente Fue un acto inconsciente No me di cuenta lo que hice Obvio Yo no vi al chico Que me estaba siguiendo Pero pensé que era un acosador Alguien que me iba a decir un piropa O qué sé yo Yo igual te digo A esta altura de mi vida Si un pibe me sigue más de dos cuadras Hoy aviso a la policía Porque seguro Que me quiere robar Yo tendría que haberle preguntado A la rubia tetona Con quién se peró ¿No? ¿Qué dijo? No, trata de entenderla ¿Eh? Habló de más Está con la autoestima Por el piso ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes cuál es el tamaño Que más te conviene? ¿De qué hablo? Porque se quiere operar las lolas Tendrás que preguntar Supongo Se pliche completo Se separa y se opera ¿Vos te hiciste la prueba del lápiz? Puedo sostener más de uno Es que yo creo que si uno se opera Se libera del puyap Para siempre ¿Vos usás puyap? No Mirá esas tetas Mirá, mirá que lindas Ay, qué lindo son Están buenas, ¿eh? Quiero esas tetas Y bueno, dale Si estás decidido a operarte Ese tamaño te vendría bien Andés, pregunta, tal vez Sí Sí, ¿vos qué piensas? ¿Yo qué pienso? Tomá, ¿sabés qué? Te doy mi tarjeta Por si verificás Que necesitan iniciar Una demanda por bala a praxis ¿Sabés? Toma, tenera Yo, yo, yo quiero Pero, pero no te digo Pero, va, yo te acompaño No, Inés ¿Qué? No, a Pelones, Inés Pero pasa nada A las operadas les encanta Hablar de sus lolas Es más, les gusta mostrarlas Funcionan como una comunidad Vas a ver Vamos, vamos Dale, que se va Hola Hola No, 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 no Gracias, sé, besela Tráeme una casa espiroshca Pero con mucha vodka, ¿sí? Inés ¿Te hablaste con la consultoría lérgica o no? Ay, no, pero viste que teníamos razón Están operadas Ah, ¿qué? ¿El cerebro? ¿Cómo sos? Sí, de trabajar no hablamos hoy Para, para un poquito ¿A dónde vas? Inés Disculpame ¿Te puedo tocar? Inés Sí, odio Dolores ¿Podrías dejar de chequear los mensajes durante cinco minutos, por favor? Nunca hay señal en esta oficina Estoy esperando un llamado A lo mejor no te están llamando Posible Me decías que manejás perfectamente el Excel Que además tenés experiencias en temas judiciales Y que te faltan dos materias y te recibís de abogada Sí, es así Sí ¿No sabés cómo estaba Enrique Linares con lo del juicio Iñaki? ¿Ah, sí? Vienes a llamar a mi hipocoética, ¿gusto? Bueno, a nadie le gusta perder el juicio Buen trabajo Gracias, socia Buen día, Esther ¿Qué tal, buen día? No, ninguno Llegaron las revistas y las suscripciones Sí, dámelo Acá están ¿Y esas? Estas son de la doctora Pontevedra Las encargó ayer Dámelas Se las doy yo mejor No, no, no Dame que se las doy yo Hola, ¿qué tal? Buen día ¿Cómo les va? Bien Bueno, traigo nuestra literatura Esto es para Inés Gracias Esto es para Dolor Y esto Es para Mía Linda manera de empezar a cambiar tu vida, ¿eh? Se recomendaron como literatura de investigación Ah, sí, los hombres que la compran dicen lo mismo ¿Novedades? Vicky, se hizo un piercing Sí ¿Dónde? Espero que suelan la lengua Ah, hay cosas peores No, 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 no Mirá estas tetas, ¿no? Son buenísimas Guau Divinas ¿Ves? Estas Estas me gustan Porque son así redonditas ¿Ves? Estas son como puntudas, no me gustan Estas redondas Con pesón botón Estas muy bien Pesón botón, tenés razón Mirá, vos sabés que las siliconas no son biodegradables, ¿no? Mirá Digo, aparte de estar haciendo el mal al planeta Vos tenés que pensar que vos te vas a morir Y ellas te van a trascender Debe ser feo, ¿no? Ser reconocido post-mortem por el tamaño o el número de tus siliconas Peor es ser una NN, mirá Sí, claro ¿Trabajamos, por favor? Sí No, espera, Inés Yo necesito que me acompañes Eh, no Mía Basta Eh, vení Vení, vení Vení, vení Sacamos Te quiero recordar unas cositas que me quedaron pendientes Ya vengo Sí Voy ¿Ester? ¿Me llamó alguien? Bien ¿Sabes qué? Te voy a pedir un favor ¿Viste la lámpara esta de colores tan vivos? Que está en la oficina Sí Mándala por taxi A la casa de la doctora Pontevedra Con cobro revertido Dale Dale, por favor Inés No, mía No, no, no Gracias, Pau ¿Qué es, Enrique? La felicito, abogada Lo consiguió Era una causa sin fundamentos No lo tomes como algo personal No Para vos y para mí es trabajo Para ella es personal No voy a caer en golpes bajos Si se lo corre Espero que no te pese en tu conciencia Bueno, ok Nos vemos, Enrique Lamentablemente La casilla perteneciente a Hola Hola, Iñaki Dios ¿Cómo te va? Preparate para festejar Hubo anulación y archivo de la causa Se terminó Pero es maravilloso lo que me estás diciendo Además, ahora no te queda más excusa Tenés que venir a brindar Por supuesto Después de las 11 estoy por ahí Nos vemos ¿Cómo estás, Pujer Maravilla? ¡Ay, Iñaki! ¿Sabés que hoy te dediqué todos mis pensamientos? ¿Ah, sí? ¿Me liberé? Sí, te liberé La casa invita Muchas gracias Tenía buenas referencias tuyas Pero esto superó todas mis expectativas Hice lo justo, nada más Inecesario Es infernal Vos también ¿Qué es eso? Si vos sos tan tona Eso es lo que me gusta de vos, ¿ves? Sí ¿Te gustaba imaginarte cómo me liberaba la mentira? ¿No? De haber sabido que eras tan buena jugada Te juro que se lo hubiese dado una vez más Por lo menos una vez más ¿Sos un hijo de puta? Si vos siempre supiste que yo no era inocente ¿Qué es eso? ¡No! Si vos sos igual que yo ¡AH! ¡Nak Kosciel Osana! ¡Nak Kosciel Osana! ¡Nak Kosciel Osana! Hola Hola Recibí 10 llamadas perdidas 10 mensajes de texto 2 de vos Y una puteada Yo perdí mi cartera La llave El agua en bach Esto es todo lo que te pude devolver Despacito, despacito Cuidado la mesa Despacito Ahí, ahí, ahí Esperá Espérame acá Espérame acá Ahí Soy mala Soy mala No sos mala Sos buena Soy mala Ay No sos mala No sos mala Sos buena Yo que siempre supe Cómo Cómo hacer las cosas Yo siempre supe Quiénes eran los buenos Esta vez fallé Dolores, Dolores, no sos perfecta Pero yo pensé que sí Soy despreciable No sos despreciable No sos despreciable No sos despreciable Es que a veces las apariencias engañan Es eso Nada más que no es No te pongas así Por favor Te necesito mucho No quiero que te vayas Quiero que te quedes conmigo Por favor Por favor Dolores Por favor Dolores Nunca te vi, mi amor Nunca te vi Más lindo Nunca te vi Dolores Esteba Acóstate 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 Mañana vas a estar bien Yo me voy Obvio que voy a estar bien No suenen No suena ¿Sabiste alguna vez Lo que es Tenerte nada, el corazón roto Sentiste a los asuntos pendientes de volver Hasta volverte muy loco Si resulta que sí, sí podrás entender lo que me pasa a mí esta noche Ella no va a volver y la pena me empieza a crecer Adentro la moneda cayó por el lado de la soledad y el dolor Ay, no, Dios Se me acaba de dormir Temporada de insomnio ¿Qué te da? ¿Qué te da? ¿Qué pasa? Quédate quieta No sabés que no te podés quedar dormida delante de un extraño, querida ¿Dónde estamos? Dame la cartera ¿Eh? Dame la cartera ¿La cartera? Tengo los documentos Por favor, te pido No te lleves los documentos Dame la cartera, no sabés cómo contiza el culo en mi barrio, querida ¿Qué más tenés? Nada más ¿Qué más tenés? No tengo nada, me sacaste todo ¿Sacaste todo? ¿Eh? No, no te saques nada, dale, baja ¿Eh? Bajá, que tengo que estar en medio de hora en el centro, baja Voy a perder el trabajo, querida Tranquilo, tranquilo ¿Eh? Tranquilízate Pará, pará, pará Dame la cartera ¿Qué querés? Quiero mi cartera Pará Tomá, agarra Dame las botas, las botas Las botas, dame las botas Tranquila, ahí te doy ¿Eh? Dame las botas Ahí te doy las botas Las botas No te escucho ¡Eh! Las botas Quiero mis botas Mis botas ¡Eh! Las botas Las de cueva Las de calle alta ¡Eh! ¿Vos estás segura que dijo las palabras vida o muerte, verdad? Porque para que no me dejes pasar por una zapatería, comprarme un par de zapatos tiene que ser verdaderamente urgente, ¿eh? ¿Me escuchaste, Mía? Perdón, perdón Eh, hola ¿Acá se entregan los resultados de los análisis? Sí, sí ¿Usted tiene la orden de retiro? No, 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 no soy yo, es ella No, ella no es otra ella Bueno, eso no importa igual ¿Dónde es? Y, bueno, consulten el otro mostrador Muy amable No, por favor Yo no sé, no sé ¿Vos estabas al tanto de todo esto? ¿Vos estabas al tanto de todo esto? ¿La conoces a Inés? Hola ¿Conocés a la señora Inés Asturias? No sé, ¿quién es? Es una mujer menudita, con el pelo cortito, así, castaño, muy amorosa, muy simpática Creo que sí, que le di un informe, pero... ¿Y qué? ¿Era positivo o negativo? Nosotros no estamos autorizados a... Muchas gracias, Mía Má ¡Ay, por punto! ¡Pará, pará! ¿Cómo le vas a preguntar eso? Por favor, comportate como una persona... ¡Inés! ¡Calmate! ¡Inés! ¡Habla abajo! ¡Inés! 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 La única persona que pasó por acá se metió en ese baño Gracias, señora Con calma Te lo dije ¡Se ahorcó! ¡Ay, Dios! ¿Por qué está en un baño de hombres? Bueno Estaba agradeciendo Está todo bien Amiga, estoy sana ¡Qué bueno! Chicas, a la salud de nuestras Lolas Yo, en mi desesperación, hablé tanto con Dios, hice tantas promesas Que ahora voy a tener que cumplir ¿Por ejemplo? Un montón, no sé Ir a la India ¡Ah! ¡Te acompaño! ¿Sí? Me muero por hacer un viaje exótico ¡Señor! Adoro el riesgo ¡Ah! Se nota Inés, y si mejor resolvés las asignaturas pendientes que tenés ahora, en el presente ¿Qué te parece? En el aquí, ahora Sí, lo que pasa es que de golpe me di cuenta que, no sé, qué sé yo Que este es un lugar buenísimo para conocer gente Sí, pero yo paso, gracias Yo tengo una cita ¿Qué? ¿Cómo? ¿Con quién? No sé, no le pregunté el nombre No Pero si es la patente ¿Cómo? Tiene un auto gigante, importado, divino ¿Su miembro es mínimo, entonces? El miembro masculino es inversamente proporcional al tamaño de la carrocería de su auto Te lo aseguro Ah, ¿en qué revista leíste eso? Pero vos pensás que yo baso mis afirmaciones en literatura tan chata y banal, mi amor El que ostenta algo le falta De Freud acá eso es ley A lo mejor es separado Mirá, yo me di cuenta que la gente cuando recién se separa Lo primero que hace es intentar cambiar la carrocería Mirá, mirá a nuestra amiga ¿Por qué estás descalza? Después te explico Che, ese médico está bastante bien, te digo, ¿eh? Ese está lindo, ¿ves? Ese es mi plástico ¿Mmm? Tú, Álvaro Qué loco ¿Dónde vas? Toma, tú ya, esta ¿Qué haces? Álvaro, ¿qué haces acá? En realidad te podría mentir, pero vine a ver como estaba en tus estudios Te felicito Gracias Qué alegría Cartón lleno ¿Es el médico de Nes? No, es mi plástico Mi cirujano plástico, me acabo de operar Se nota Álvaro es el ciruja No, plástico de mía Él opera acá y además es un viejo amigo mío Mucho gusto Encantado ¿Me tenés un...? Sí, sí Ah, me parece que... Ay, Germancito Es el mío, es el mío Ay, no puedo Ay, hola Zárate Zárate Bueno, no lo retengo más Me alegro Eh, gracias, Álvaro Un gusto, eh Adiós Te veo muy bien mía Muchas gracias Bueno Me voy a trabajar Nos vamos a trabajar Zárate, están problemas ¿Las acerco? No, gracias, tenemos auto Yo no tengo Bueno, tenemos taxis también Ah, bueno Chau, chau Chau Gracias Chau Chau, hasta luego Parado, luego Señor Si llega a encontrar alguno de su gremio Con un par de botas de caña alta Me llama, por favor Me dejó mi tarjeta Muy amable ¿Podés cerrar vos Que no puedo por la operación? ¿Algo más? No, gracias Qué suerte Mirá, qué lindo Muy lindo Que digamos, ¿no? Eh, disculpen Ah, ¿qué tal? Pero no somos un local gay friend No entiendo El señor cree que venimos a coger No, no, no Nada que ver Señor, somos las abogadas Del señor Zárate Ah, sí Un momento Muchas gracias Sí, gracias ¿Qué son todos? Detalles Decorativos No, pero para los autos, ¿no? Sí Ah, no No lo puedo creer Uy Ay, no lo puedo creer Me los acabo de comprar Ay, qué lindas sandalitas No son sandalitas Ay, pero son muy femeninas ¿Son cómodas? No No son cómodas Y yo no me meto con tu maquillaje No te metas con mis zapatos ¿Por qué? ¿Qué tiene mi maquillaje? Nada, nada Está preciosa La verdad es que nunca me imaginé Venir a un telo por primera vez Y con vos ¿Nunca fuiste a un telo? Y no Porque Federico Fue el único hombre con el que estuve Y siempre tuvo casa Así que Ya pueden pasar Bueno Habitación 24 La puerta está abierta ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Se le perdió la frase en el escote de mi socia? Caminá Dale Al fin Hola Zárate ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Como verá Inés no vino Pero hable con confianza Porque ella es la nueva asociada del estudio Una chica seria Aunque no parezca ¿Cuál es la urgencia? El hecho es que yo Me llevo muy mal con mi mujer Sí Así que decidí hacer turismo En otras pieles Vaya grano Pasé por el cabaret Sí Y me traje a una de esas chicas Ajá Una jovencita Bien Soportarse muy mal con su mujer Estamos en calidad de letradas Ella me dio el trato que yo esperaba Y mucho más Pero cuando parecía que estábamos Entrando en el clímax Sus ojos se volvieron rojos Y se fue ¿Ustedes habían tomado algo? Solamente las pastillitas azules Sino otra Otra Otro tipo de sustancia ¿Quién se fue? ¿A dónde se fue? Porque es ahí donde no empiezo a entender Doctora La stripper Se fue de este mundo Se murió Palmó ¿Y dónde está la stripper muerta? Ahí en la cama ¿La conoce? Depende de lo que se llame conocer La vi un par de veces Y me entusiasmó su Su escote Seguro Bueno Vamos a darle curso a la situación Además está decir que no quiero que se arme un escándalo Y menos que mi mujer se entere de Que le soy infiel Es que a usted le tendría que haber hablado a su mujer ¿Por qué no hablo? Estas cosas se hablan Antes de ir a buscar a una chica Cualquiera y a cualquier lugar Digamos que estaba sola acá Eso Busquemos una solución ¿Quién le va a creer eso? Se lo vio entrar todo el mundo Hombre, quédese tranquilo Confía en nosotras Inspector Consiglio Conmigo Confía Le digo que no quiero que tome estado público Que nadie se tiene que enterar de nada Y yo no le pago Para que usted me denuncie No, 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 no Está bien, está bien Tiene razón Tiene razón Entonces Tiene que hacer una cosa usted Usted tiene que confiar en nosotras Que somos sus abogadas Y nunca le fallamos Ahora despacio Yo voy a llamar a la policía Porque el inspector Es muy amigo mío Y no va a haber ningún problema ¡Deme eso! Hace cinco años que le pago Para que usted me diga lo que yo tengo que hacer Tiene razón Pero esta vez Quiero decidir yo mismo lo que me conviene Exacto ¿Me entiende? Está muy bien Claro, por supuesto que lo entiendo ¿Está clarito? Está clarísimo Nosotras hace cinco años Que lo salvamos a usted de todo tipo de irregularidades y desbordes ¿No es cierto? Usted tendría que estar agradecido por nosotros Eso desde el plano global Ahora en lo puntual Sígame por favor Con una muerta en el medio Me parece modestamente que usted no se tendría que hacer el vivo Y confiar en mí Que yo no lo voy a defraudar Confía en mí Mía, dame el teléfono No haga nada No voy a hacer... No haga nada Tranquilícese No haga nada ¿Quién lo disparó? ¿Qué es la...? Dame eso Dame eso despacio Vos no estás en condiciones psiquiátricas de manejar esto ¿Estamos? Muy peligroso Dame tu celular Tu celular en la cartera Está tranquilo Sárate No va a pasar nada Te dije que confía en nosotros No va a pasar nada Ahí está Ahora vamos a llamar a la policía Va a estar todo bien Son amigos nuestros Inspector Inspector Concilio Eh, miren Escúchame Estamos en la habitación 24 del hotel... Love and Love Love and Love Sí Tenemos una persona fallecida Esperamos el móvil Muy amable Gracias Como siempre Bueno ¿Qué pasa, hombre? Póngase bien Vamos No es para tanto Tranquilícese Hay cosas peores Miren esta pobre chica como quedó Tu mujer lo va a saber entender Va a saber entender este desliz Usted le puede explicar Y ella lo va a entender Las mujeres casadas tienen cierta amplitud Con este tipo de temas ¿No es cierto, mía? No, no sé, no sé Por ahí sí ¿Vos no tenías una cita hoy? Sí, pero te espero ¿Para qué? Ya está Estuviste muy bien Gracias ¿Qué? ¿Te quedás sola? Sí Me quedo sola No hay problema Bueno Bueno, listo Bueno Me voy entonces Espera, espera, espera ¿Qué? Espera Ponete esto ¿Para? Siempre es mejor insinuar que mostrar Gracias De nada No, bueno Bueno, bueno Bueno No, en serio Así es Cárate Préstame su camisa La camisa Por el pechito Vamos, hombre Afirmativo La NN femenina Quedó en la morgue judicial Para su reconocimiento Sí, por favor Me lo comunica Comprendido Fuera Usted puede irse Genial Muy amable Comisaría Nieves La llamo para Ultimar los últimos detalles De todo, ¿sí? Sara, te no se haga problema ¿Sí? No, no No, discúlpeme El que se va es el señor Usted queda demorada ¿Perdón? ¿Cómo que yo Queda demorada? Bueno Ha sido un placer Reencontrarla Saludos a Inés Y el celular Me lo pone a cargo De su sonorario Está bien Sí Y no se preocupe Por la camisa ¿Ve la banda? No se preocupe Por el lavado a seco Ok, ok Gracias Adiós ¿Me puede explicar Las razones por favor de esto? No me la haga difícil Doctora Usted portaba un arma Con pedido de captura Y sin permiso Para la tenencia Es verdad Es verdad Es verdad Pero yo le puedo explicar No, no me explique No me explique nada Usted además Tiene una denuncia Por exceso de defensa En la vía pública Que data de hace un mes Explíqueselo a su abogado Me niego a discutir Con nadie más El baño, por favor Muy amable Doctora Sí Le aviso a alguien Dolores ¿Qué hora es? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? Te vine a sacar ¿Cuándo? Parece que los caminos Conducen a mí, ¿no? Como siempre No sé Yo no te llamé Ya sé, Dolores Que no me llamaste Me llamó tu secretaria Dios santo No tengo equipo Por Dios Bueno, arreglo los papeles Y nos vamos Ahora, tengo Una duda ¿Qué hacías Portando un arma? Mira, Mariano Vengo de contestar Un interrogatorio Muy largo Policial Te imaginarás Que no voy a contestar Semejante pelo ¿Por qué no dejás De jugar a la mujer maravilla? Dolores La vas a pasar mal Dios, terminala con el sermón Yo no te llamé, Mariano Entonces decime ¿Por qué tuve que dejar De hacer lo que estaba haciendo Y salir corriendo para acá? No sé, nene No sé Tachame de tu agenda Yo no te llamé No te necesito Miraste ¿Por qué no te mirás un poco? Estás durmiendo en una comisaría Estás disfrazada con esa camisa Están a punto de inculparte Por tener Por portación de arma ilegal Por favor Me das pena ¿Sabés que me das pena? No quiero que me jodas Más ¿Yo te jodo? Sí, me jodé ¿Te estoy jodiendo? Te vengo a sacar Te estoy diciendo y te jodo Por favor ¿Sabés qué? Quédate acá Hacé lo que quieras Que venga cualquier pelota Muchas gracias Muchas gracias Por lo menos voy a dormir tranquila Y doy fe que no tenés pelota Porque la verdad Eso es igual que un hombre ¿En serio? Sí Mirá, no me digas En serio Arréglate la sola Por supuesto No te necesito Está todo bien Está todo bien No, te digo Nunca pensé que iba a dormir Tan plácidamente en una comisaría Me entiendo ¿Por qué no te dejaste ayudar con Mariana? Porque no me gusta Que se metan en mi vida Y terminemos con el tema de Mariana Listo Buenos días, doctora Hola, buen día ¿Cómo están? Ah, doctora Llamó al doctor Zapia Dice que no viene Porque está estresado Ah, mira Qué bien ¿Le preparo un cabecito? Por favor Sí, doble Por favor Para mí ¿Cómo te fue en tu cita? Interruptus Me dejó por un pasajero ¿Qué? ¿La taxista? No, chofer Bueno No ser el dueño del superauto Le aumenta en tres centímetros El tamaño de su miembro Bien Igualmente terminé acostándome Con mi ex marido No ¿En serio? Si sabía no te apretaba mi ropa Ay, me... Ay, Nes Te quería preguntar algo Desde el ascensor ¿Quién es este? Saibaba Ay, ese huele a Rubén Rada Sí, es precioso ¿Y que vos pensás ponerlo por acá? Sí Lo voy a poner En mi escritorio, supongo Una cosa así ¿Mucho tiempo? No, no, no Poco tiempo Es una promesa que hice Que tengo que cumplir Bueno, yo necesito aislarme Discúlpenme Que no siga con esta mena charla Como saste también Gracias ¿Cómo te fue con Álvaro? ¿Te recuperaste? No tanto Ay, no puedo más, Ineve ¿Por qué no te dejaste Ay, otra vez No quiero contestar preguntas Ahí hay un interrogatorio Extenso ¿Qué? Inolesto Policial Está bien, está bien Está bien ¿Sabes dónde me gustaría irme? A un spa Pero un spa psiquiátrico Claro Me contengan Que me tengan ahí tranquilita Sedada Que nadie me pregunte nada Ay, ay, ay ¿Existirá ese lugar? Sí Yo te voy a llevar Vamos a ir juntas Qué buen plan Uy, tengo que recuperar mi auto Ay, 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 ay Acá te trajo No entiendo Si lo tiraste ¿Para qué lo querés encontrar? Que no quiero romper La cadena familiar No quiero que me traiga mala suerte Lo usaba la abuela De mi tatarabuela Tenés que prometer Que aunque lo encontremos No te lo volvés a poner Lo juro ¡Acá está! Ah, mirá Ah, mirá Sí ¿Lo tiramos arriba? Digo No Para terminar, ¿no? No te lo pongas No Pero lo guardo No 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 No